Hola, ¿qué tal lleváis el confinamiento? Bueno, pues aquí intentando sobrevivir de la mejor manera posible y con alegría y optimismo, que creo que son unos buenos puntos de partida para afrontar esta situación. Vosotros, es una pregunta que yo me la hago muy frecuentemente en estas situaciones, cuando hay una crisis tan gorda, que todo el mundo está desanimado, todo sale mal, ¿qué hacéis en un equipo como Osasuna? Y tú como capitán, claro. Sí, me parece una pregunta muy interesante, porque yo estos días sí que he estado haciendo alguna reflexión y precisamente veo bastantes similitudes en lo que tenemos aquí afuera con lo que nos suele pasar a nosotros los futbolistas. Y yo como capitán de Osasuna también veo un poco reflejada esa situación, que ahora que vienen maldadas, obviamente es una situación excepcional y es complicada la situación que caemos fuera y eso a nosotros también nos pasa en el campo y durante una temporada hay pases en las que quizás los resultados no llegan y es cuando más hay que incidir y más hay que confiar en el compañero, en uno mismo, y más hay que mostrar esa solidaridad, porque al final esto es un trabajo colectivo de todos y entre todos los sacamos adelante. Entonces, en ese trayecto también hay que intentar disfrutar del trayecto, si se me puede permitir la expresión, ¿y cómo se hace? Pues intentando mostrar un aspecto y una actitud positiva ante el reto, ante la situación tan excepcional que estamos viviendo y con alegría, intentar cada uno desde su casa y a su medida intentar transmitir esa buena onda, ¿no?, para que al final entre todos hacemos esto adelante. Está claro que una sonrisa y humildad son componentes muy importantes para superar situaciones totalmente adversas como estas, ¿no? Sí, 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 yo creo que son claves, ¿no?, porque de nada sirve ahora que, obviamente, a ver, hay que tener sensibilidad, ¿no?, y hay que entender que habrá realidades diferentes, habrá situaciones más dolorosas y más difíciles, obviamente, y mucho ánimo a toda esta gente que lo está pasando realmente mal, pero es un mensaje un poco a la sociedad, ¿no?, que al final nos toca a nosotros remar, nos toca trabajar en conjunto y trabajo en equipo, ¿no?, como lo que hacemos nosotros también en Osasuna y al final, vuelvo a remarcar, que es algo que vamos a sacar entre todos adelante y tenemos que seguir reforzados de esto, ¿no? Bueno, y vosotros, además, en tu caso, que tienes tres chiquillos, para este domingo ya os van a dejar salir, con lo cual a disfrutarlo también, ¿no? Sí, bueno, pues como dices, al final son medidas que hacen que se vaya flexibilizando un poco la situación, entonces, bueno, ya vamos viendo poco a poco la luz y ya van pasando las semanas, los meses y poco a poco le estamos venciendo, ¿no?, a la situación, le estamos dando la vuelta, aunque da mucho, obviamente, no nos podemos relajar, pero, bueno, al final es un cierto alivio también que los pequeños de la casa, que yo tengo tres, pues que puedan airearse un poquillo, ¿no?, es importante también. Bueno, y un mensaje final para toda esta gente que os sigue, que, bueno, fíjate que vais a hacer que hasta que muchísimas chicas quieran ver fútbol, o sea, lo habéis conseguido. ¿Un mensaje para todos? Un poco al hilo de lo que venía diciendo, ¿no?, pues que el miedo paraliza, el miedo, el miedo, perdona, te acongoja, te atenaza y no son buenos compañeros de viaje, ¿no?, en esta transición que estamos viviendo. Es una situación que nos ha pillado a todos fuera de juego, valga la expresión, ese término futbolístico, ¿no?, yo creo que lo describí bastante bien, pero hay que tener capacidad de adaptación, ¿no?, y el que mayor capacidad de adaptación tenga y resiliencia también, ¿no?, en afrontar esta situación, pues saldrá más fortalecida esta situación. Entonces, animar a todos que con positividad y alegría sumemos para que, pues eso, consigamos salir de esta. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, por habernos dedicado estas palabras y, bueno, pues eres un gran capitán y capitán de Osasuna y ahora te toca también de la ciudad. Vale, espero y casco, quería también compartir una reflexión en euskera, ¿no?, para todos los ciudadanos, que también seguro que hay gente que nos escuche que sepa euskera. Eta, bueno, esanaikon uke, pues pizkat herreaz esan dudan bezala, bah, emendikan, bah, ikortasun eta animo, animo hondiak ematea, bah, dakik, egora zalian bizi zareten asko eta asko, bah, gaudela, etxe, etan errarida desberdina daudela, baina, azken finean, bah, aptitude honakin eta positiboki, bah, gauzak, horregat jatzea bexnago da eta orduan emendikan, bah, indarra, bah, kostasuna eta guzten hartan eros duko dugula, vale? Besaltadak. Jo, eskarrik asko. Beraute.